amigos qué tal cómo están qué gusto saludarlos nuevamente bienvenidos a otro vídeo más pues estamos en una parte de la playa boca de pieza colima donde sabemos que hay buenos parguitos así que comenzamos y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Los videos de las capturas que tuvimos mi fiel escudero y su servidor. Como les decía en días pasados. Nos echamos una vuelta así rápido en la mañana y tuvimos la fortuna de pegar unos buenos parguitos. En esta ocasión también, allá vemos, esta vez nos acompañó mi hermano Feli. También ya está observando las condiciones del lugar. Justamente en la zona de pesca. Feli, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días amigos. Pues aquí venimos otra vez a tratar de a ver si sale un parguito. Pero estoy viendo que las condiciones están diferentes. Alex, este, mira. Y pues aquella vez pues estaba tan bueno que pues los parguitos que se arribaron. Y pues bueno. Este, los invito a que vean los videos. Así es mis amigos. Lo estamos observando que viene de allá la desembocadura de Boca de Apisa, Colima. Vemos el agua más turbia. En unas partes más sucia. Más bajito. Entonces las condiciones cambian prácticamente. Y bueno. También no quiero dejar pasar desapercibido a mi fiel escudero. Que él tuvo la fortuna de pegar un buen parguito también. Que en una salidita express que vinimos a este lugar. Y en donde uno de los videos explico por qué se arriman aquí los parguitos. En uno comento que el mar le ha venido ganando terreno prácticamente a la orilla. Y va dejando al descubierto todos estos mangles. Y allá está mi fiel escudero. Listo. Él no raja al viejo. Él este, ve agua y luego luego corre. ¡Saludos! ¡Saluda! Nuestros amigos fiel escudero. Allá está míralo. Contento porque dice que ya se le quitó los salados con este buen parguito. Pues bien mis amigos. Vamos a tratar de continuar a ver si podemos lograr tener alguna captura. Ya que vemos las condiciones pues no muy favorables. Pero así es la pesca. Prácticamente diariamente cambian las condiciones. Pues bien. Continuamos mis amigos. Oh, ahí andan los fargos. Miren. No sé si se alcanza a ver. Ahí atacaron. Déjenme aquí aventar los costitos. Y vamos a traerlo espacito. A ver si logramos otro. Pues amigos, miren lo que acabo de enganchar. Un buen parguito con la mini. Vean. Esta mini es de dos pulgadas. Buen parguito. Creo que ya vimos. Pensé que era un jurel porque llevamos varios jurels. Pero no. Ya vi donde andan los parguitos. Así que. Vamos a calarlos. Es como de kilo más o menos. Buen parguito. Vean. Con la mini. Esta es de dos pulgadas. Ahorita se las voy a enseñar bien. Wow. ¿Está? Vean nada más. No, ni para dónde se iba. Dejé las pinzas en la camioneta. Por eso me gusta este anzuelito. Porque este anzuelito se da la vuelta. Bien que se lo tragan. Miren. No puedo ni sacarlo. Porque bien agarró. Ahí está. Vean. Esto lo vamos a acomodar. Para que lo siga funcionando. Este es el anzuelito. Este es una mini. De dos pulgadas. Aquí está. Buen parguito. Pues vamos a continuar. A ver si pegamos más. Miren amigos. ¿Saben por qué? Se pegó este. Buen parguito. Es porque aquí hay mucha palizada. Ahí se puede ver en el mar. Son. El mar está recorrido. El mar ha estado ganándole. Espacio. A este lado. Y los mangles estaban de este lado. Entonces. Y el escudero acaba de agarrar un buen pargo. Pasa del kilito fácilmente. Véanlo. Ahí está. Buen pargo. Con una bailarina plomero B2 Mini. Ahí está. Ay hijo. Este es un pargo raicero. Buen pargo ñoñón. Pargón. Ahí está. Ya me ha tocado uno. Bueno. Pues vamos a continuar. Porque. Ya se están arrimando. Ya ven. Hace rato. Pegamos uno. Colmillón. Y el raicero. Entonces. Ahí andan los parguitos. Poco a poco. Vamos a continuar. Pues amigos. Hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado. Si es así. Suscríbete. Dale like. Comparte. Activa la campanita de notificaciones. Vamos a seguir subiendo. Material. Con este contenido. Que es. La pesca. No me queda más que agradecerles. Y decirles. Bendiciones para todos. Un abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buena pesca mis amigos. No me queda más que agradecerles. No me queda más que agradecerles. No me queda más que agradecerles.